¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Quadrant, otro capítulo más. Llevaba ya como un poquito más de dos semanas sin subir vídeos, pero bueno, ya estamos aquí otra vez con este juego de terror que seguramente muchos de los que sean jugadores hardcore de juegos de terror verán que este juego, o pensarán que este juego no es para tanto, pero a mí este tipo de juegos no me hacen ni puñetera gracia, y lo habíamos dejado en la inundación esta, después de... A ver, era... A ver, ¿cuál era la linterna? A ver, configuración de teclas, vale, el flash es la F, vale. Ah, coño, la tenía encendida. Bien, la cuestión es... Coño, vaya mierda, espera, voy a... A ver si puedo bajar la sensibilidad del ratón, pues es que... No puedo bajar la sensibilidad, ¿no? Es que hace un coñazo porque no la ha bajado desde el principio del juego. Bueno, desde mi escritorio. Bien, electricidad y agua. Pega tres chispasos, ¿no? Vale. O sea, va... Va como mal, ¿no? Vale, allí hay una caja... La cual... Tiene que tener algo. Uf, que casi me pilla. Vale, esto tiene... El... Control, no. Shift. Ah, coño, pues era para agacharse, ¿no, eh? Ah, vale, allí. Para aquí ya no hay más nada. A tu que ir para allá. Espera, espera, espera. Ay, calambrazo, calambrazo, calambrazo. Calambrazo, hostia, se me ha olvidado. ¿Cuál era para correr, hostia? El shift, ¿no? Vale. Era el shift para correr, ¿no? Vale, sí. Y... Ahí va. Y esto para agacharse. Me deja por aquí otro, ¿vale? Y corremos por aquí... ¿Por qué te caes de...? Me cago en tu puta madre. ¿Por qué te caes del armario, coño? Joder. Encima que están las teclas. Es una puta mierda. Que... Que el shift a la izquierda es una puta mierda para manejar. Joder, macho. Vale, vale. Vale, le he quitado sensibilidad al ratón un poquito. No puedo quitarle más. Porque lo tengo que hacer desde el escritorio. Quieto. Vale. Y ahí no puedo ir a ningún sitio. Vale. Tengo que ir para allá ahora, ¿no? Yo no creo que llegue hasta aquí. Porque la electricidad se disipa. Es la... Es la distancia. No os vayáis a pensar que si alguien electrocuta la orilla del mar... Se electrocuta todo el mar, ¿no? ¡Ay! Ya empezamos con la puta araña de mierda. Que te voy a pegar. Que te pego, leche. Vale. Se ha ido por ahí. ¿Y por qué tengo yo que seguirla? ¿Por qué coño...? Ah, mira, aquí hay más. Más fusibles. Yo no sé para qué necesito tantos fusibles, sí. La cuestión es si ha salido de aquí para allá. ¿Por dónde ha salido? O sea, ¿de dónde ha salido? Dale, te la araña. Puta madre. Tú verás cómo me va a matar. Verás cómo me va a matar. Vale. Y yo, siendo un militar, no tengo ni una puta arma. Ni una mísera arma. No tengo nada. Puta madre. Ya está aquí. Viene para aquí, viene para aquí, viene. Viene para acá, viene para acá. Viene para acá, la hija de puta. Viene para acá. Ah, otra araña chiqueta. Se ha muerto. A tu puta madre, yo no voy a ir por allá. Voy a ir para el otro lado. Porque lo mismo en el otro lado hay algún fusible o algo. Que va a hacer falta. Aunque ahora desande todo el camino. Pero por lo menos ya sé que está en la salida. Vendrá por aquí y me matará seguramente. Pero si me mata al menos... Vale, ya era por aquí, ¿no? No. Vale, ya era por aquí todo recto. Ahora quiero ir por aquí a ver si hay alguna... Algún fusible o algo. No. No, directamente se ha ido para arriba. Vale, pues nada. Pues nada. Vale, voy por aquí. Por aquí. No, era... No, por aquí atrás. Va demasiado lento por los conductos, ¿eh? Estas telarañas tienen que ser de... De arañas pequeñas. No son de... No son de la araña esta grande. Lo que yo no... A ver, no creo que sean crías de esta... De esta araña. Vale. Juego de ahorro. Nada. 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 Vale, va a salir por aquí. Vale. Ahí hay fusible, por aquí. El fusible este hubiera pasado perfectamente por un trozo de piedra, un escombro, ¿eh? Vale, más electricidad. Esto no hace falta. Ah, mira, ahí hay fusible. Vamos a correr un poquito. Abrimos esto. Cojo esto por aquí. ¿Por ahí puedo pasar, o no? Yo creo que no. Es que el personaje este tiene un salto bastante lamentable. Vale. Ahora, en teoría, aquí no tendría que pasar porque no hay ninguna conexión... Bueno, no, no hay ninguna conexión con agua. Este es un poquito de agua, pero tampoco... Vale. ¿Estos son huevos o qué? Son rocas muy extrañas, ¿eh? Parecen como nidos de huevo. Vale. Pasamos rápido por aquí. Esto ya suelo, ¿no? No hay nadie. Se ha equivocado de puerta, señora. Joder, qué tenso me pone esto a mí. Si viene ese de la araña ahora para acá, lo tendría fácil porque la electrocutaba. Me iba para cualquier islita de estas... Bueno, islita, ya sabéis. Una zona donde no me electrocuto, ¿eh? Y le frío los huevos... No, los huevos a esta puta araña. O sea, que tengo una mijita en el... En la fombrilla. Este sí lo he visto de lejos. Este sí lo he visto de lejos. A ver, eh... Yo entiendo que hay aquí un... Un monstruo de otro planeta... Que se haya cargado aquí a todos los científicos que había. Que de hecho tendría que haber militares en una zona científica. No solo científicos. Y la habrían cosido a balazos. Pero yo lo que no entiendo es... ¿A qué se debe tanta destrucción? Ha habido un terremoto, eh... La araña esta ha destrozado todo. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo? Es que muchas veces... Eh... La decoración... Era aquí otro. La decoración de los juegos... No es acorde con... O sea, con lo que ha pasado. Se inventan las cosas muchas veces. ¿Vale? ¿Esto qué pasa si ya... Ah, vale. Esta es otra sala, ¿no? Esta es otra sala, sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Coño! ¡Tu puta madre! ¡Toma, perra! ¡Coño! ¡O sea, puta! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! ¡Perra! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Coño, quita esa de puta! ¡Coño! ¿Pero quién te quiere quitar ya? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me ha cogido, me ha... ¡Ah! ¡Puta! ¡Petra mierda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hay más! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Tengo que ir por aquí! ¡Tengo que ir por aquí! ¡Tengo que ir por aquí! ¡Tengo que bordear, tengo que bordear! ¡Tengo que bordear! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Oye, qué me la... ¡Ah! ¡Qué me la puedo cargar! ¡Qué me la puedo cargar! ¡Qué me la puedo cargar! ¡Venga, vení, perra, vení! ¡Venga, vení, perra, ven! ¡Me voy a ir curando poco a poco! ¿La escalera puedo subir por aquí o qué? ¡Uh, que puedo subir por aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Joder, puta! ¡Vale, esas sí son las crías! ¡Esas sí son las crías! ¡Ahí hay un... ...un fusible! ¡Esas sí son las crías! ¡Vale, me la puedo cargar a las crías! ¡Y abajo otra vez! ¡Y entra la música! ¡Porque si me la puedo cargar! ¡Me la voy a cargar ya! ¡Por si después me las encuentro! ¡Ah, sacaré y cogía, ¿no? ¡Pap, perra! ¡Eh! ¡Otro fusible por aquí que no lo había visto! ¡Y tengo que investigar! ¡Todo esto son huevos! ¡Creo que son huevos! ¡Vale, eso ya lo había cogido! ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí tiene ca... Vale, es que no sabía si era yo con mi pulso... ...mi pedazo de pulso... ...el que estábamos viendo tanto la cámara... ...y sí, soy yo con el pulso... ¡Venga, ahí hay otra! ¡Ahí son dos! ¡Son dos que parece que sacan! ¡Cogía, ¿no? ¡Ups, vaya tía! ¡Vaya piñaca! ¡Vaya piñaca! ¡Toma! ¡Ya están las dos muertas! ¡Se han quedado como cogía! ¡Vale! ¡Ya la música esta tampoco tiene nada que ver! ¡Porque ya me las he cargado todas! ¡Por aquí! Creo que me las he cargado todas, ¿eh? ¡Sí! Pues nada, pues... ...me voy ya... ...a quitarme de la música esta de mierda... ...y ahora por aquí... ...a ver... ...vale, el personaje está cansado... ¡Vale, aquí está, hombre! ¡Venga ya, música toma por culo! ¡Venga! ¡Cansino! ¡Que me las he cargado ya todas! ¡Oh, fuf! ¡Oh! ¡Repelux! ¡Repelux! Voy a bajar la sensibilidad... ...bueno, voy a configurar... ...nada más que termine este... ...este vídeo... ...voy a configurar... ...el ratón... ...porque... ...es que va súper rápido... ...es que va súper rápido... ...es que no me gusta para nada... ...porque me... ...me desoriento muy rápido... ...pego un giro... ...a todo carajo... ...a la mierda hecha del ratón... ...vale... 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 ...esto es por donde está... ...aquí un fusible, ¿vale? ...yo tendré que ir por aquí... ...seguramente... ...o no... ...o no, voy a mirar antes... ...no... ...tengo que ir por... ...por otro lado... ...si a las arañas chicas... ...hace falta dos golpes para... ...hostia, esto no lo había visto yo... ...hace falta dos golpes para matarlas... ...o tres golpes... ...ah, esto es lo que tengo que coger... ...a las grandes que será... ...eh... ...verdad... ...pues... ...pues nada... ...la vuelta más tonta... ...que da por ahí... ...cuando puedo entrar por aquí... ...porque yo por ahí quepo, vamos... ...a ver, coña... ...voy a asegurarme de que no haya nada debajo... ...antes de bajar... ...bueno... ...pues si no fuera suficiente... ...por las arañas estas grandes... ...arañas pequeñitas... ...casi nada, vamos... ...y solo me dan... ...una linterna para iluminar... ...y una linterna para pegar... ...o sea dos linternas... ...esto... ...carajo... ...ah, bueno... ...sigo diciendo que la traducción de este juego... ...es una puta mierda... ...los subtítulos... ...es una puta mierda... ...o sea... ...ostia, ya estamos en el aire libre... ...ya estamos en el aire libre... ...ya estamos en el aire libre... ...es una puta madre... ...no mierda, no... ...no mierda... ...tenía que haber investigado... ...a ver... ...cargar el último punto de control... ...ya... ...ah, mierda... ...pues nada, me voy a joder... ...me voy a joder porque... ...he ido por ahí... ...sin tener que ir... ...es que el casco... ...a ver... ...mire donde mire... ...veo puntitos... ...veo puntitos... ...y es que se ve una puta mierda... ...a través del casco este... ...se ve una mierda... ...bueno, fusible... ...tengo fusible de sobra... ...y si el juego... ...vale, aquí no me tendré que enfrentar a nadie... ...no... ...y si... ...y si me he dejado... ...algo atrás... ...importante... ...el juego no me hubiera dejado... ...avanzar... ...vale, a ver... ...esta puerta... ...se puede abrir... ...no se puede abrir... ...puta madre... ...vale... ...yo qué tengo que hacer por aquí... ...tiene que haber alguna reja de esta... ...alguna verja... ...vale... ...si es por aquí, es por aquí... ...que tengo que ir para allá, ¿no?... ...dando toda la vuelta... ...como un tonto... ...vale... ...hacia otras instalaciones... ...que no hace ni puta gracia... ...con todo lleno de árboles... ...que no veo nada... ...escalerita por ahí, ¿vale?... ...escuchando electricidad, eh... ...está escuchando electricidad allí... ...o es aquí... ...o es aquí... ...o está ahí... ...me cuento a ver... ...que hay por allí... ...vale... ...eso parece... ...el... ...eh... ...este tipo de juego... ...son caminos... ...eh... ...lineales... ...no me voy a perder... ...no me voy a perder... ...ah... ...es que no me voy a perder... ...tampoco puedo desactivar esto, eh... ¡Tú puta madre! ...es que muerto tú... ...se... ...se... ...sie... ...ah... ...sie... 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 ...Fuerto... A que no estoy muerto Yo he dicho Venga, mátame ya Mátame ya con su puta madre A los cojones voy a ir A los cojones voy a ir De pie Los cojones voy de pie Manténganse adelante Para subir la ventilación No es por nada Pero ha sonado como si fuera el puñetero Godzilla El puñetero Godzilla, vamos Esto también se va a abrir Mira Me han quitado el arma Me han quitado mi linterna No te caigas, no te caigas Me cago en tus muertos No te caigas Vale, aquí ya este es ahí yo Y aquí ya no se puede pasar más ¿Por qué he avanzado hasta aquí? O sea, ¿por qué he tenido que ir hasta aquí? Pues que le voy siguiendo la pista a la araña Necesito una pistola Un lanzallamas o algo Necesito algo Aquí una puerta Que no puedo acceder a ella Tengo que ir Por aquí seguro que es Un segundito Porque tengo mis hijitas En la alfombrilla Y me resulta Súper incómodo ¿Esto qué coño es ahora? Vale, a ver ¿Y exactamente qué es lo que tengo que hacer aquí? Vale, esto es Por aquí es por donde vení yo Y esta puerta Ah, vale, vale Esta aquí La puta araña esta Vale, es Yo creo que Que ya sé La combinación Creo, no sé Es que pone rojo y verde Pero tiene que ser Una combinación entre rojo y verde Vamos, los dos botones No sé si O no Es que no Es que las letras no sirven de nada Oh, a ver ¿Ya? No me jodas ¿Ya? ¿Soy un puto máquina? Tengo la mayor suerte del mundo Para los sustos no Pero para las putas combinaciones sí John No sé lo que ha acabado de ocurrir Solo me quedé en un cuarto con esas cosas Me salió, pero John Hay alguien aquí No sé quién o quién es Pero él no puede ser confiado John Creo que lo han infectado ¿Duplicar el qué? Creo que lo han infectado Creo que lo han infectado Vale Aquí más fusibles Que yo no sé para qué coño quiero tantos fusibles No, en serio ¿Para qué es tanto fusibles? ¿Para qué? Si es que solo he tenido que colocar los fusibles una vez Solo una puñetera vez Y es que tengo ya Coleccionables Tengo 44 fusibles 44 A ver El juego que va a durar Dos años Vale Voy a ir abajo del todo Esto no me deja pasar Aquí ni nada Ya me A ver Yo supongo que la linterna Me la habrán quitado La linterna Que yo he usado de arma Me la habrán quitado Porque ya no hay más arañas pequeñas Supongo Porque entonces no sé Cómo voy a matarlas Les cuento un chiste Y las mato aburrimiento No sé Otro posible por aquí Vámonos por aquí Por nada Por aquí no Un mojón pa' aquí Por ahí La puerta A ver Uno Uno lo pone en inglés Y el otro lo pone en español Qué gracia Vale La central de seguridad Aquí sí Si harán faltas fusibles Digo yo Pero vamos Que en todos los juegos De momento Solo llevo Voy primero para arriba El conducto A ver Tiene que haber algo Digo yo Nada Pues nada Vuelvo a decirlo Y me reitero Los juegos estos Son muy Muy lineales Y no tendrían Que ser así A ver Están bien Porque Se desarrollan Simplemente Los desarrolladores Lo que hacen es Buscar Las menos complicaciones Posibles Joder macho Venga ya hombre No 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha abierto Vale ¿Es la hora de qué? ¿Un bocadillo de Datum o algo? Yo que sé No lo estoy manejando yo ¿Eh? ¿Se ha levantado o qué? Bueno Yo creo que el capítulo Ha quedado bastante Cortito ¿No? Pues mira Lo voy a dejar por aquí Aunque haya Aunque haya quedado cortito Lo voy a dejar por aquí Así Hay más hype Para el siguiente episodio Que lo subiré Este lo subiré Hoy Bueno El día que suba este vídeo Será que está recién grabado Y voy a grabar otro Para subirlo al día siguiente ¿Vale? Así ya hay No tenéis que esperar tanto ¿Vale? Para otro Capítulo de esto Porque estos juegos Son realmente muy cortos Y yo Entre que Que no suelo grabar todos los días Y que subo un vídeo De Gigo Abrega Que tampoco tiene por qué ser así Pero son cosas que pasan Por el trabajo y demás Pues bueno Pues No quiero que estén O sea Que os olvidéis de lo que es la trama Pero vamos Tenéis vuestro Vuestra lista de reproducción En mi canal ¿Vale? Todos los vídeos Están catalogados Por juegos Así que los podéis seguir Por orden ¿Vale? O sea Eso no hay ningún problema No tenéis que Que esperar Ni que buscar Mucho por ahí Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima